¿Cómo se puede hacer emprendimiento de una manera diferente? ¿Cómo se puede echar a volar tu imaginación a través de las ideas que tú tienes de negocio? Es un taller donde tú piensas de otra forma. No siempre como la comunidad o como las personas, los colegios, las universidades nos obligan a pensar. Siempre eres tú mismo y dejas volar tu imaginación para donde quieras. Me enseñaron a trabajar en equipo, a cuidar el sueño de mis amigos, a valorar lo que ellos piensan, lo que ellos dicen, a valorar también una mano amiga, a valorar también los esfuerzos de las otras personas. Se sale de lo común. Es donde vas a explotar tu creatividad y donde realmente vas a encontrar el punto de tu idea de negocio y lo que tienes que fortalecer para poderla sacar adelante.